¡Gracias por ver el video! Para dar inicio con la velada de esta noche, iniciaremos con la presentación de damas y chandelantes que acompañan a Paloma en su barrio de 15 años. Recibimos en el centro de la pista a la señorita Maristón Guzmán Favela, acompañada del joven Jorge Luis González. Viene la señorita Diana Salinas, acompañada del joven Rubén Chayas. Nos acompaña la señorita Ailín Sandoval, acompañada del joven Ricardo Pérez. A continuación, recibimos a la señorita Iscali Rendón, acompañada del joven Edgar Rodríguez. A continuación, viene Daniela Entíquez, acompañada del joven José Jesús. Recibimos también a la señorita Fátima Perales, acompañada del joven Sergio Martínez. Nos acompaña también a la señorita Joana Galindo, acompañada del joven José Luis González. Viene el centro de la pista, la señorita Daniela Pérez, acompañada del joven Daniel Favira. También viene el centro de la pista, la señorita Gaila Pérez, acompañada del joven Daniel Favira. A continuación, recibimos también a la señorita Gaila Pérez, acompañada del joven Carlos Morales. A continuación, recibimos también a la señorita Gaila Pérez, acompañada del joven Jairo Pérez. Por último, llegamos a la señorita Gaila Pérez, acompañada del joven José Luis González. Por último, viene Giselle Monteloco, acompañada del joven José Luis González. Y recibimos también a la señorita Gaila Pérez, acompañada del joven José Luis González. Y recibimos, con un buen aplauso, a nuestra señora Gaila Pérez, acompañada del joven José Luis González. A continuación, vamos a prevenciar un poquito más que la quinceañera en compañía de damas y chambelanes, han preparado para todos ustedes. Esperamos que haya desbordado. ¡Gracias! 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 Más y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Más de niña mujer Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te animan Llega a la chispa tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se ve al revés Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te agita Llega a la chispa tu vida Te empiezas a enamorar Y todo tiene un porqué Transmite su felicidad Por los poros de tu piel Te empiezas a enamorar Más de niña mujer Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te animas Llega a la chispa tu vida Y todo tiene una chispa tu vida Te empiezas a enamorar A la chispa tu vida Te empiezas a enamorar Me parece el arroz Y a la chispa tu vida Te empiezas a enamorar Qué muy fuerte el abrazo para elkaar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!